Acompañeros el día de hoy, un grupo de empresarios visionarios que confiere en las fortalezas de nuestro Estado y en el talento de las filosofas de las fortalezas. La verdad para mí este proyecto tiene un alto significado y muy emotivo porque recordamos ahorita a Mauricio y yo junto con Dio y un primer evento que tuve, pero al siguiente día que tomé la presencia como gobernador, fue un evento en San Miguel de Allende, en el Pozo, que era un en el Rosmus, Rosmus, de San Miguel de Allende, de José Rosmus. Y era un evento de empreendedorismo y de presas y de estar todo, sí, todo este tema. Y a mí se me saltó un hombre, como digo, 95, que ya sí parió, que era Gio. Y la verdad, ya lo conocen, es un poco tabancado y me decían que era un avión y yo recuerdo que se llevaba medio de edad bajando y yo, es que sí, pues no, yo bien, bien, no sabía de qué me hablaba, pero lo vi tan emocionado y tan convencido. Y le dije, sí, a mi Mauricio, pues, tú te se sientes simplemente con todo el apoyo. Y me acuerdo uno que estábamos, que si San Miguel, que si Celaya, que si aquí, que si allá, que si allá, que me hablaba del alcohol y que el alcohol uno. Y pues, pues ya se empezaron a platicar. Y, afortunadamente, empezamos a los meses, en diciembre, cuando hicimos la presentación del alcohol uno en el hangar del gobierno del estado, en el aeropuerto del Pacífico, donde hoy está el mes de febrero de Fallacos. Ahí hicimos la presentación, se convirtió a los medios, se rodaron un avión plateado, se ven con su tipo, que era el alcohol uno, que era el que estaba ya buscando los permisos precisamente para poder desarrollar este alcohol dos, que ya es el oficial y el que se va a conseguir. Entonces, ese fue el camino. Digo, yo cuando conocí a mi, ya llevaba siete años en este proyecto, sin duda. Muchísimos años, esfuerzos. Y cuando me contacta, pues vamos a apoyarlo. Yo sé que yo quiero que se construya el primer avión mexicano, porque tenemos muchísimos años que no hay refuerzo privado de esta magnitud para hacer un avión. Claro, obviamente la profesión mexicana ha hecho muchos avances, pero desde la materia de final hasta el primer avión, totalmente mexicano, desde diseño, concepción, construcción, materiales, para hacerlo y fabricarlo en un formulario solamente en Guadalajara. Entonces, presentamos el alcohol uno, y luego, pues ya sabes todo lo que pasó en ese inter, cosas buenas, cosas malas, cosas preocupantes, pero al final, aquí estamos. Aquí estamos, y lo ya podíamos poner en la fecha, pues que me ha podido, la fecha que me ha podido, yo sí le digo ahorita, no, me da mucha pena que haya ido en el evento, yo a mí le digo, no, tiene que estar el gobierno, el gobierno, les agradezco, pero pues los esperábamos, entonces hoy por eso estamos aquí, una disculpa. Y bueno, al final del día, toda esta historia, después de esos ejercicios, se ve reflejado ya en la primera piedra de esta empresa, que estará publicada aquí en el municipio de Zalaya, creo que es una muy buena elección. Bueno, nosotros, obviamente, por parte del apoyo, hemos estado invirtiéndole a la pista, este, para que estén en las primas condiciones, ahí va, ahí va ya, creo que ya es, la pista se ve en perfectas condiciones, la verdad que tiene, no sé mucho al viajar, pero ha realizado aquí en aviones, y tienen buena aproximación, está muy bien orientada, tiene, oh, resumen rápido, entonces, la verdad que estamos servidos también de la, de la ciudad, este, entonces, la verdad que se, 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 se viene una cosa buena por el Sonté, y por eso digo que soy muy, muy contento, porque además, con esta colocación de la primera piedra de los Sonté, la industria escuación de Guanapato, se consolida, empieza a consolidarse, y ahí empieza a hablarse de Guanapato, antes era más Querétaro, 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 el gobierno escuación, pero ahora Guanapato, como que, tipo Checo Pedro, el Renato Frantelton, por la izquierda, donde estamos metiendo, digo, una sala de competencia, y Guanapato levanta la mano y dice, aquí estamos, no tenemos tantos años como querés en la industria social, pero ya va el primer avión, se ha producido en serie, en México a ser orgullosamente guanapatense, ahí está la, el GTO, la marca GTO, luego, este, Foylan, que le pongo ahí la certificación, marca Guamán, que es loco, pero, la ha hecho en Guanapato, con productos hechos en Guanapato, entonces, la verdad, que pueden estar seguros, en nuestro estado, nos sentimos muy orgullosos de tener nuestro territorio en una empresa, condición de futuro como el Sonté, vienen, yo lo he dicho, tienen cosas buenas para hacer allá, porque no solo es este avión, pues, hecho en Guanapato, este en Uniplaza, con unos, de todos los planes que ya platicaron, que vienen, van a ser, este es un avión, evidentemente, es el inicio, es la punta del iceberg, de todo lo que viene, entonces, pues, ya que necesitamos, ponernos, en este valle, de la infraestructura, seguir coordinando los esfuerzos, ayer hicimos una presentación. Gracias.